La campaña provincial es un testeo simple, nosotros llamamos test rápido porque el paciente viene con un simple pinchazo en el dedo, se toma la muestra y en 15 minutos se lleva el resultado validado por el bioquímico. Queremos convocar para que vengan, aprovechen esta semana que va a ser desde las 14 horas hasta las 18, que es un horario que estamos tranquilos en el laboratorio para que puedan venir y testearse. Desde el calendario nacional de vacunación tenemos herramientas como las vacunas que evitan los dos tipos de hepatitis prevenibles, que es la hepatitis A, que está indicada en el calendario nacional a los 12 meses para los niños y contra la hepatitis B, que está indicada desde el año 2015, ya está en el calendario universal, en el programa universal, o sea que todos los adultos deben tener las tres dosis de hepatitis B. Es una herramienta eficaz totalmente. Así que bueno, los invito a todos aquellos que hayan completado, tengan dudas de tener incompleto, perdón, el calendario de vacunas contra la hepatitis B, de asistir con los certificados de vacunas y completar el esquema. Aquellos mayores de 30 años que no, es muy probable que no tengan la vacuna de hepatitis B colocada, entonces los invitamos a iniciar el esquema, ya sea en nuestro vacunatorio o en todos los centros de salud, porque es una vacuna del calendario nacional. Esto es dentro del programa de hepatitis virales que vamos a hacer esta campaña y focalizar bien los grupos etarios a los que vamos a testear para hepatitis C. Es para mayores de 40 años, que es el grupo etario que más riesgo tiene de contraerla o de manifestar los síntomas de las hepatitis crónicas. Y aquellos pacientes o aquellas personas que antes del año 92 hayan tenido grandes cirugías, que hayan recibido derivados de sangre, porque antes de este año no se testeaba la hepatitis C en las muestras de sangre de hemoterapia. Entonces cualquier persona que haya recibido este tipo de intervención antes del año 1992 puede ser que haya recibido una unidad contaminada o no. Entonces específicamente para ese grupo el que vamos a testear de hepatitis C, mayores de 40 años o que antes del año 1992, que tendrían ahora 27 años, han recibido grandes cirugías o grandes intervenciones.